Uno de los datos con los que nos encontramos es que existe un supuesto hijo no reconocido del gran Alfredo Fortabat. Tenemos este informe para que entres en la historia. Dale. Herencia, disputa familiar y millones en juego. Amalia Fortabat, la historia secreta de una familia millonaria. Considerada la reina del cemento, Amalita se hizo cargo de Loma Negra tras enviodar de su marido Alfredo Fortabat y no solo manejó la empresa, sino que le triplicó el patrimonio en tres años, convirtiéndose en la mujer más rica de la Argentina. ¿A qué edad comenzó a trabajar Amalita? Grande. Puede ser que a lo mejor trabajé toda mi vida sin darme cuenta. Siempre tuve una actitud. Hoy voy a hablar de mí. Siempre tuve una actitud protectora hacia toda mi familia. Entonces pienso que es una forma de trabajo. Tras 25 años de triunfos y éxitos empresariales, la crisis del 2001 hizo tambalear su imperio y terminó vendiendo la empresa por una cifra millonaria. En sus últimos años, Amalita se dedicó a disfrutar de sus millones con la inversión en propiedades y en obras de arte. Pero con su muerte en 2012, dejó una gran herencia por repartir entre sus familiares y allí comenzó una nueva disputa entre los herederos. ¿Cómo está la familia? Bueno, está reducida, ¿no? La verdad es que después de la muerte de Amalita hubo una seguidilla de desgracias. ¿La hija murió joven? Murió primero Alejandro, el nieto mayor, estaba muy enfermo. ¿Muy joven? Muy joven, 50 años tenía. Muy joven. Después murió la hija. Bueno, y ahora la siguen las dos nietas, ¿no? Bárbara y Amalia. Luego de varios años y en medio de esta disputa, apareció Elena Fortabat, ahijada de Alfredo y sobrina política de Amalita, de quien dijo que era totalmente despreciada. Juan Fortabat, mi papá, era sobrino del poderoso Alfredo que nunca tuvo hijos y fue mi padrino de bautismo. Amalita no tenía un peso cuando lo conoció. Terminó siendo mi tía abuela política, pero siempre me despreció. No sé por qué. La empresaria y ex modelo agregó, solo me trató bien hasta que murió Alfredo, pero por obligación, como cuando vino a verme para mis 15 años. Después siempre me subestimó. El tema pasa por la millonaria herencia que habría dejado Amalita cuando a Elena se le preguntó, dijo, Me duele mucho cuando gente que no me conoce me dice, vos sos Fortabat, ¿qué problema podés tener de plata? Cuando les respondo que no soy la Fortabat rica, se enojan. ¿Se reaviva la disputa por el legado de Amalita? ¿Por qué ella no recibió nada? ¿Qué pasó realmente con todos los millones y propiedades de los Fortabat? Y la historia amerita que a la tarde esté en todas partes. Y así es, nuestros móviles están. En Uruguay con el señor Gustavo Descalzi, que nos va a contar un montón de cosas, incluso la increíble historia de amor entre Amalita Fortabat y Alfredo. Por otro lado, Tucho, desde la casa de la nieta de Amalita Fortabat, también seguramente aportando información. Y también, Ignacio, nuestro periodista amigo, desde la Villa Fortabat en Olavarría. Todos nuestros móviles alerta, todos van a aportar información. Pero antes, vamos a ampliar la que tenemos con Diego Estevez. Si hubiera que titularlo, esto es el ADN que podría reescribir la historia de una de las familias más ricas de la Argentina y seguramente de la mujer más poderosa de la Argentina desde fines de los 70 hacia principios de los 2000. ¿De qué estamos hablando? Recién mencionábamos Olavarría. Olavarría fue el centro del poder y de la construcción de Loma Negra. Loma Negra, una de las constructoras de las cementeras, mejor dicho, más importantes de la historia, luego vendida por Amalita Fortabat por más de mil millones de dólares a una empresa brasileña. Allí en Olavarría hay una estancia, estancia San Jacinto. Era una estancia propiedad de Alfredo Fortabat. Y en ese lugar, según relató el mismo protagonista de este ADN que está en curso, habría nacido él fruto de una relación entre Alfredo Fortabat y una empleada de la estancia. Inmediatamente ese hijo, fruto de esta empleada de la estancia y de la relación con Alfredo Fortabat, fue dado a una familia, a una suerte de matriarca de nombre Fleita que lo llevó inmediatamente lejos de ese lugar a los Quirinchos, Santa Fe, donde se crió en la más absoluta pobreza, pero siempre sabiendo que su padre en verdad era Alfredo Fortabat. ¿Y Alfredo Fortabat alguna vez tuvo contacto con este chico? Cuando este hombre tenía 40 años, esto todo relatado por un reportaje que publicó Andrés Clipan en el año 98, en Página 12. Este hombre relató lo siguiente, que a sus 40 años, Alfredo Fortabat se apareció en el obrador donde él trabajaba, preguntando por su hijo. Y con ese documento de Rafael Rodríguez, ese es el nombre del supuesto hijo de Alfredo Fortabat, se presentó con su documento y dijo, estoy buscando un hijo, y él le contestó, y yo estoy buscando un padre. El documento era de Rafael Rodríguez, lo había perdido hacía un año, y fue el propio Alfredo Fortabat quien en búsqueda de su hijo se lo entregó y a partir de ahí nació una relación que incluso involucró a Amalita Fortabat. Hablamos de Amalita Fortabat, una mujer muy importante en las empresas de la Argentina, conocida, mucha gente seguramente se va a acordar, como la dama del cemento. Sí, sí. La dama del cemento también tenía coqueteos con la política, se ha animado a decir en más de una oportunidad que por supuesto ella era peronista y coqueteó varias veces con el poder. Y con el fútbol. Y con el fútbol, es verdad, fanática de los goles. Perdón, de los goles y de los jugadores. Sí, señor. Un pequeño aporte con respecto a lo que decía Diego y tu pregunta, Cari, cuando él era chiquito, este hombre que busca su identidad, sabía de este don Alfredo porque de vez en cuando llegaba a la estancia a llevar dinero. Luego pasa lo que cuenta Diego, que a los 40 años sucede eso con su documento. ¿Es cierto, Diego? Sí, dale, dale, en tu claro. Ustedes saben que a partir de una nota que yo le hice a Amalita Fortabat en el Plaza Hotel, durante 20 años de mi vida, en mi casa de Lanús, recibí todas las previas a Navidad y Año Nuevo, dos cajas de champán francés durante 20 años. Que te las enviaba ella. Yo le hice una nota para una revista desaparecida, muy popular, de corte popular, a las que habitualmente Amalita no daba notas, porque ella era, digamos, personaje de revistas glamorosas. Sí. Y Flash se hacía en papel de diario, a color, pero en papel de diario. Entonces le hice una nota donde empezó a hablar de sexo. Amalita. Amalita, de sexo. Empezó a hablar de hombres, de intimidades, y una nota que iba a ser una nota de dos páginas terminó siendo una nota en fascículos que la revista Flash durante cinco semanas sacó en la tapa a Amalita, que en agradecimiento por todas las cosas que dijo o que le hice decir en un idioma totalmente vulgar. Coloquial. A Amalita contó a lo mejor lo que ella hacía años quería contar y por el tipo de entrevista que le hacían nunca lo había dicho. Impresionante. Igual debe haber quedado muy satisfecha con esa nota y muy contenta, porque si durante 20 años te mandó champagne... Después te voy a decir a qué jugador de fútbol le enviaba un helicóptero a la cancha. ¡Apa! Ah, bueno, dale. Ahí vamos matizando. Sí, Diana. Quería comentarles también que estamos hablando de una de las personas con una fortuna impresionante y Forbes también se dedicó a ella. llegó a tener una fortuna de 1.800 millones de dólares entre las 500 más abultadas del mundo, según la revista. Tremendo. Bueno, vamos a ir paso a paso. Estamos hablando de una fortuna que yo creo que es incalculable. Tenemos una serie de placas que ha preparado la producción. Vamos, ¿quién me cuenta la fortuna de Amalita? Dale, vamos, Diego. Más de mil millones de dólares de patrimonio personal, lógicamente. Mil millones. El gran patrimonio. Mira, en el libro que refiere, ahora no recuerdo el título, pero de Luis Majul, donde habla de las grandes, las familias más ricas de la Argentina, él refiere que la fortuna en realidad ascendía a 7.000 millones de pesos en los años 90, lo que representaba 7.000 millones de dólares.